Me enamoro de él Cada vez que lo veo Me lo guardo en la piel Y lo llevo en silencio Te pido luna, luna, luna gitana Que no se va a escapar Te pido luna, luna, luna gitana Cuéntale qué pasa Dile cuánto lo extraño Como mis labios Se derriten por un beso Dile cuánto le amo Que estás al paso Yo por él me estoy muriendo Un hechizo tal vez Algún buen amuleto Un brebaje de miel Para entrar en sus sueños Te pido luna, luna, luna gitana Que no se va a escapar Que no se va a escapar Te pido luna, luna, luna gitana Cuéntale qué pasa Dile cuánto lo extraño Como mis labios Se derriten por un beso Dile cuánto le amo Que paso, paso Yo por él me estoy muriendo Dile cuánto lo extraño Dile cuánto lo extraño Como mis labios Se derriten por un beso Dile cuánto le amo Que paso, paso Yo por él me estoy muriendo Dile cuánto le amo Dile qué Dile, eh, dile, eh, dile, eh Te pido luna, luna, luna gitana, que no se va a escapar Te pido luna, luna, luna gitana, cuéntale que pasa Dile, cuánto lo extraño, como mis labios se derriten por un beso Dile, cuánto le amo, que paso paso, yo por él me estoy muriendo Dile, cuánto lo extraño, como mis labios se derriten por un beso Dile, cuánto le amo, que paso paso, yo por él me estoy muriendo Dile, cuánto lo extraño, como mis labios Dile, cuánto le amo, que paso paso Dile, cuánto lo extraño, como mis labios Dile, cuánto lo extraño, como mis labios se derriten por un beso